antes de comenzar un mensaje de nuestro patrocinador oficial del canal y que me dan de comer aún llega ópera gx por vídeos anteriores y seguramente ya has visto los anuncios de ópera con otros youtubers vamos a hablar sobre gx control ya debemos de saber casi todo es decir el chiste de jugar y ver porno de enanos que podemos controlar desde cuánta ram nos consume las páginas abiertas que tanto internet y que las podremos limitar nosotros a nuestro huevo pero si quieres hablar con tu ruca o contestarle las historias al make en instagram pues está la barra de redes sociales en la que puedes hacer lo que se te salga del pepino también puedes personalizar ópera a tu gusto en colores y fotos de pantalla o puedes configurarlo para tener el fondo de pantalla que quieras aquí en ópera si eres de los loquitos que usa las extensiones no te preocupes por ellas que las mismas de chrome entran aquí en ópera también puedes importar todo lo que tenías guardado en tu antiguo navegador nos vamos al engranaje que está aquí buscamos en donde diga sincronización le damos en importar marcadores y configuración y aparecerán los diferentes navegadores que tienes en tu pc seleccionas el que quieras y le damos en importar y todas las configuraciones que tenías allá se pasarán aquí en ópera así que ya no hay pretexto de me que es que no tengo computadora porque ópera ya está disponible también ahora en móviles y esta vez vamos a hacer la temática cuando descarguen la ópera y lo publiquen por insta facebook con el hashtag instale gx y me etiquetan no 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 sólo aparecerán en una historia mía sino que el intro del próximo vídeo también estarán apareciendo aquí en youtube y sólo porque me caen bien también esta vez vamos a aplicar para los que ya se lo han instado previamente gracias a mí así que chicos espero sus publicaciones con todos sus ópera para que salgan en el siguiente vídeo y después de haber dicho esto ahora sí chicos vamos con el vídeo principal como están una vez más aquí make en un nuevo vídeo y hoy vamos a remontar este tema en el que estamos subidos todos cabalgando hacia la chelería más cochina de tu municipio el chile no sé qué verga ando diciendo no consumo manda drogas es malo vamos a hablar de la parada en la que te montas así que hoy el tema es de top 8 monturas en terraria como siempre antes de comenzar este es un top basado en mis gustos y también tomó un poquito en cuenta la opinión popular pero como siempre yo tengo la última palabra en los puestos aunque sinceramente muchas monturas son raras y terminas usando siempre sólo como 3 entonces pues tú también ten tu criterio en este vídeo si lo tratas de usar como guía o algo así en cuanto a velocidad de estas monturas y el uso de ellas y una vez dicho esto damos comienzo con el número 8 pues para mis pequeños jovencitos que les gusta my little pony y todo eso que raza rara wey que les encantan las caricaturas paralelas y mejor jueguen a himan y los power rangers wey si son de hombre esta montura para ser una de las primeras que tienes al pasar al hard mode no está tan mal cumple con su función de llevarte del punto a al punto b si te topas dos bloques y medio de altura te estampas así que necesitas ir saltando y pues la verdad chita es bien hot esta montura puede llegar hasta las 61 millas por hora cuando está cargada esta carrera del unicornio lo sin cargar solo llegas a las 30 esta montura la dejan los unicornios con una probabilidad de 2.5 así que qué hueva hacer tú wey y tener que farmear esta madre sólo para que te veas bien putote tiene su encanto tal vez su utilidad pues aparte de tirarla hace un rato pero si la tienes por ahí guardada tal vez vale la pena usarla y también te da un logro si usas esta madre la pistola de arcoiris la manera más homosexual de estar en terraria es el logro vamos a ver la cabrita en putada la montura de la god school prácticamente es una skin de la de unicornio pero pues no te ves tan homosexual tiene una pequeñita mejora ya que ésta llega a las 80 millas por hora y sólo caminando a las 51 y bueno también esta montura vale más la pena por la facilidad de conseguir ya que la dropea la muralla de carne en un 25% pero el problema es que es exclusivo del modo maestro así que aquí hay de dos sopas y rey lo y lo dejo clave es puto y no juegas al modo maestro como unicornio es pajoto o también eres igual puto porque en modo maestro sólo te van a estar metiendo el pepino yo y si de plane al chile que ando escribiendo este año a las 3 30 de la mañana cambiemos el top a top 8 las tetas más cachondas de terraria número 8 mulo con esos tremendos jamones que seca número 1 de terraria tremendas ganas de cogerlo pasemos al número 6 en este número más que utilidad lo puse acá porque al chile está bien chido pero la gente que ya me conoce sabe que me da una hueva pero una señora hueva wey tener que pescar wey te consiguen pescando en la lava en cajas de lava esta montura alcanza hasta los 73 millas por hora en líquidos y sólo las 11 millas fuera del agua y pues es obvio te da inmunidad contra la lava creo también está bonita pero fuera de eso meh imagina combinar a pedro de la ruta 34 que corre de pantitlán a piedras negras y a en el número 5 tenemos a el mejor crossover que puede existir en el planeta tierra el puerco tiburón favorito de todos los niños y de algunas señoras pero bueno esta montura vale la pena muchísimo ya que puede alcanzar velocidades de 80 millas por hora volando pero para alcanzar estas velocidades necesita estar en contacto con agua ah y la lluvia cuenta para el buco dropeada por el puerquito que le gusta a tu tía a partir de experto y creo que eso es todo lo que ocupas a ver para que te montes en este marranito como buen furro ahora si te gusta montarte en la ties en las rugos en las tíos en peluda la escoba es para ti no estoy tan pendejo como para hacer el chiste de hey we mira ahí va el taxi de tu jefa escobita que deja el jefe de la invasión de halloween puede llegar a las 62 millas por hora la verdad no esta tan mal lo unico super malo de esta cosa es que tiene muy poco porcentaje de loot entonces es medio complicadilla ahora vamos con la babosa número 3 la verdad esta madre no debería estar aquí debería de estar en el 5 pero que huevo a mover todo el top otra vez la verdad esta montura si esta chida pero no tanto como algunas de las anteriores pero visualmente creo que es de las mejores y entre todo eso supongo me justifica para ponerlo en este puesto no tiene millas por hora ya que depende de los saltos que des con ella y también esta madre vuela pero no infinitamente creo que no te tengo que decir como se obtiende esto es obvio creo que este es el único numero serio en este video es el numero 2 que como voy a hacer un chiste de un marciano wey que puedo decir están cabezones tienen los ojos negros tendrán el pito color gris bueno se supone estabamos hablando de una montura en terraria la cual es el carrito cósmico esta madre es dropeada por el platillo volador en el evento de locura marciana casi la mejor por tener el vuelo infinito una velocidad buena y constante y nada de estar cargando o una madre asi de joterias para ir mas rapido solo te toca lootearlo un poquito pero esta madre suele salir rapido porque ando con una hueva impresionante vamos con lo mas top top de este video lo mejor de este video es el Flamingo ninguna utilidad no tiene movimiento no tiene animaciones ni siquiera bueno pero no lo ocupa para vencer a todas las monturas pasadas con el amor de cristo el Flamingo es una montura vendida por la osologa que no hace nada no te digo nada mas para que la pruebes tu con tus propios ojitos pero si de la edad te dan ganas de orinar mientras te pellizcas el pi algo anda mal y bueno chicos hasta aqui el video de hoy espero les haya gustado que se suscriban recuerden que ya estamos subiendo otros juegos aparte de Terraria entonces si no han visto los videos porque youtube de plano no los recomienda y me esta castigando por subir otro contenido que no es Terraria pero bueno si ustedes quieren verlos les gusta lo cagado que soy pues te los recomiendo que pases a verlos y un agradecimiento a los miembros del canal que mes con mes me siguen apoyando asi que muchas gracias chicos son la mamada ya saben que aqui les chudamos la polla y si no tienen les ponemos una de plastico asi que muchas gracias chicos por ser los mejores asi que ahora si chicos nos vemos en un siguiente video un saludo a todos y nos vemos para la siguiente y... bye chau